Hoy me preguntó una maestra, ¿por qué no hablo yo cómo se inició la Dabaraká, la meditación en Egipto? No puedo decir de par de palabras, es de par de palabras. La Dabaraká no existió, existió la oración. Primero fue la oración. Las oraciones fueron siempre dirigidas hacia un dios, y dirigidas a distintos dioses, porque en la época Egipto fue muy politeísta y después se volvió a ser politeísta. Una sola época de 17 años fue monoteísta. 17 años en 5.500 años. 17 años en 5.500 años Egipto fue monoteísta. Nada. Un principio, una chispa, pero fue suficiente para dar la chispa al mundo, para el monoteísmo al mundo, para que apareciera el judaísmo, para que apareciera el cristianismo, y para que apareciera el Islam, y protestantes, y budismo, y tantas cosas con un solo dios. Fue la primera chispa. En 17 años apareció una chispa. Esa chispa, una revolución que costó tantas vidas, porque había que enfrentar el fanatismo y un mundo cerrado frente a tantos dioses. Como hoy, el hombre tiene un solo dios, pero tiene tantos santos, tantos santos que adoran. Hay gente que se dedica más a llamar a su santo que a dios. Quiere más a un santo que a dios. Los judíos también tienen sus santos. Y los islámicos tienen santos. Siguen siendo politeístas, y en la realidad no son politeístas. Es mentira que existen politeístas. Es mentira. Las religiones tienen santos y endiosados, muchos de ellos, muy endiosados. Son pequeños dioses. Porque hacen proyección con ellos como si fueran santos. Fueran dioses. Entonces, no sacamos nunca la necesidad de más dioses. Nunca. Nunca. A mí una persona me dijo un día, mire, yo vengo para, yo vengo para meditar porque yo tengo, le voy a decir la verdad, yo tengo a un santo para la Quiñela, ¿no? Y es el santo del 03, en Florida, lo tengo siempre. Ese, para mí, es muy importante. No hay fecha que yo me dedique a él. Viene la fecha de él y yo estoy ahí. No sé, mire, mire, maestro, a mí navidad y nochebuena no es para mí nunca tan importante como esta fecha. ¿Qué le vamos a hacer? Es su dios. Es su dios. Es su dios. Y fue un santo cristiano, es su dios. ¿Qué decir? Es si miramos a Egipto, no fue muy atrasado tener muchos dioses. Los que ellos llamaron santos, los llamaron dioses. Y si nosotros a ese santo lo llamamos dios, entonces dejaremos de ser moneteístas. Pero somos moneteístas en el fondo, en la esencia, en la verdad, en la realidad. Como una muchacha me dijo, ¿y esta medallita qué es? ¿Eres de San Antonio? Ah, no sabe cómo me resulta. Yo, un día, si salgo así la medallita, no me mira nadie. Y cuando me creo la medallita, todos me miran, me dicen cosas, me siento feliz. San Antonio, que dios maravilloso. Es el dios del amor. Es el dios del amor. El dios hombre. San Antonio es un hombre. Los ricos tienen a Venus. Y bueno, la mujer. La diferencia que hay entre Venus y San Antonio es la vestimenta en la época, en la esencia a la misma. Y dios del amor. O eros. Vamos a hacer una meditación para que nosotros seamos mejores y que a cada uno de nosotros se nos afloje un tornillo en ese sentido. Si el maestro se me aflojó el tornillo en la parte ideológica, qué lindo sería que todos nosotros nos afloje un tornillo. Por ese tornillo yo fui preso. Fui preso. Me llevaron preso por ese tornillo flojo. Me acusaron de muchas cosas por un tornillo flojo, que yo quería espiritualidad y justicia. Y yo creería sobre eso. Me llevaron preso. Y hoy me igual, aunque no me lleven preso, siento que me quieren crucificar igual. Porque no soy un hombre común y corriente para ellos. No sé. Porque si es que tienen poder para crucificarme, me lo crucifican. O me matan, o me destruyen. Eso depende de las épocas. Depende de las épocas. O una dictadura militar o una dictadura civil. No sé cuál es mejor. No sé. No sé. El hombre. Cuando tienen poder, a veces, a veces se le pasa un poco. La meditación que voy a hacer hoy es Shulari. Shulari. Y le voy a explicar cómo las meditaciones nacieron también. No solamente con la oración. Ya que me pidieron que explicara eso. Shulari es una idea que se daba en el ejército. Es una oración del ejército. Que estemos muy unidos todos. Y que tengamos un gran éxito, un gran triunfo. Y a la vez, que nuestras mujeres no sufran. Nuestros hijos no sufran. Y nuestros templos no sean realmente saqueados. Solamente que se pensó en otra época. Los enemigos, cuando ganaban las batallas, lo primero que hacían se llevaban a las mujeres. A los hijos los mataban. Muchos niños quedaban muertos. Y en los templos los saqueaban el oro que tenían. O las joyas. O los presentes. O las ofrendas. Que la gente les lleva a sus dioses. Y también, no solamente eso. La falta de respeto que había para el ser humano era muy grande. El enemigo no miraba nada. Y al vencido no le dejaban herido. Lo mataba. No había heridos. Era muerte. El que era matarlos y nada más. No había prisioneros. No llevaban nunca prisioneros. Nunca se pensó en pactos en la ley de Ginebra. O el sistema de Ginebra con respecto a los presos. No. A los soldados que se entregan. Que levantan las manos. Nadie levantaba las manos. Nadie se entregaba. Porque sabían que entregarse era la muerte y lo mismo. Morir entregado es mejor de morir luchando. Así empezaba el soldado. Pero el Shulari, esa militación, lo hacían todos cantando allá. Cantaban antes de ir a las marchas, a la guerra. Muchas veces, el soldado le pedía al general, mi general, si me llega a pasar algo, le pido por favor que usted se haga cargo de mi mujer y de mis hijos. Y el general prometió. Daba la promesa. Y muchas veces sabía que mujer tenía ese hombre. Dios, querido. Dios, querido. Ese hombre no debía morir nunca. Debía ser eterno. Porque si me toca a mí esa mujer que él tiene. Que yo tengo que cuidarla y tengo que ponerla en casa. Es terrible. Pero el destino es el destino. A veces, los hombres que tenían mujeres lindas, las mandaban al frente, las que tenían muy feas, las ponían en la resta de guardia. ¿Por qué hacían eso? Por las dudas. Ustedes dirán, el hombre es el hombre. El hombre es el hombre. Si muere el soldado, por lo que deja a la mujer bonita y que lindos hijos y todo eso. Pero, usted dirá, esto existía, siempre existió. El hombre es el hombre. Pensó siempre como hombre. Pensó siempre como hombre. Y también, ese hombre de aquella época había que cambiarlo también. Creía que era perfecto. Era bastante, bastante malo. Bastante horroroso, bastante horrible. Por eso cantaban ellos, o sea, Shulari. Así. Golpeaban el pecho y caminaban así. Golpeaban al escudo. Todos golpeaban con la espalda del escudo y gritaban, Shulari, Shulari, Shulari. Y cuando no iban a la guerra, cuando no peleaban, venían de vuelta con Shulari, siempre cantando Shulari. Parecía que es una oración de guerra. Y no fue oración de guerra. Fue una oración más de paz. Una vez por todas, que se terminan las guerras. El hombre no quería más guerrear. No quería más guerras. No quería ser más soldado. Quería que haya paz. El Shulari casi su pedido a los dioses, una vez por todas, darnos paz. Darnos paz. No nos dejes morir acá, en el campo de batalla. Por nada. Porque el libre de la guerra, de una batalla, tiene un porqué, un motivo más grande de morir que la vida. No hay motivo más grande que la vida. No hay. El Shulari en sí, son muchas frases que tiene Shulari, que no puedo recordarlas. Hablo con toda franqueza. No las recuerdo. En un momento yo las tenía casi todas armadas. Perdí la hoja. Perdí todo. Se ve que el destino era olvidarme de Shulari. Pero no me olvidé de ella. De la palabra misma de la meditación. Usted dirá, maestro, ¿tú haces eso? No sé cuándo lo hago. Alguna vez la hice. ¿Y cuándo la hiciste? Cuando me tocó pelear con gente totalmente injusta. Me tocó pelear con ellos. Y yo pensé que si ellos encenderían la verdad de las cosas, no pelearían ni yo tampoco pelearía. Si no podemos entender y sentir mejor. Pero el hombre es el hombre. Tiene sus problemas. Nació con problemas y muere con problemas. El Shulari era algo que los apaciguaba ciertas pasiones en el hombre. La pasión de la guerra. La pasión de matar. Pero había que matar igual. Porque si no mataban, los mataban a ellos. Y Shulari, obviamente, es un... También ellos pedían al dios de las batallas, al dios de la guerra. Yo creo que... A mí me tocó limpiar vidrios en la calle Canning pensando en Shulari. Te dirán... Limpiando vidrios pensabas en luchar. Tenías tanta hambre y tenías que luchar por vivir. La vida también es una lucha. Y medité sobre Shulari cuando limpiavamos los vidrios. Shulari, Shulari. En ese momento yo pensé, ¿de dónde apareció esa palabra dentro de mi mente? No sabía que esta no estaba mandando. No sabía. Después de mucho tiempo. Cuando yo entré en más madurez, que supe que era esa voz, que era su mensaje. Me di cuenta que era Shulari. Después me explicó. Esta era mujer, lo que es Shulari. Me lo explicó con su lenguaje. Con su forma de pensar. Con su forma de sentir las cosas. Muy lejos eran nuestras. Entonces yo le di más formas. Le di más formas. Una forma distinta. Más justa. Yo creo que nosotros no vamos a ser soldados ni vamos a pelear con escudos ni con lanzas. Ni vamos a usar nuestros arcos y flechas. No vamos a ser arqueros, no. Vamos a ser simplemente hombres de bien. Mujeres de bien. Y vamos a luchar contra todas las injusticias que nos rodean. Y vamos a darle flechazos a los que merecen una flecha. Y de una flecha de amor, una flecha de dignidad, un sentimiento, un Shulari para que sean distintos. La flecha de dignidad aparte. Y de una flecha de dignidad. Y de una flecha de dignidad.